Muchas gracias por tu magnífica presentación. Muy buenos días a todos. Autoridades de la Consejería de Educación, Viceconsejera, Secretario General, Director General, Rectores, Vice-Rectores, Delegado Territorial, Subdelegado del Gobierno, resto de autoridades, premiados, familiares, amigos todos. Nos convoca hoy aquí el éxito. Como responsable de este ámbito en la política de esta comunidad, no puedo sino expresar el legítimo orgullo que supone para mí haber presidido este acto de reconocimiento al talento y al valor, tanto personal como colectivo, de nuestra comunidad universitaria. Es este un éxito de todos, un logro compartido, una meta alcanzada conjuntamente por quienes conformáis esa comunidad universitaria. Quiero agradecerlo desde aquí a nuestras universidades, públicas y privadas, y a las empresas implicadas en las diferentes líneas de QE. Quiero agradecer, por tanto, su compromiso, su implicación con el conocimiento y con la transferencia bidireccional del mismo. Como bien sabemos todos, la investigación y la docencia han sido tradicionalmente considerados los dos pilares fundamentales de la universidad. Pero hoy todos somos conscientes de que esos dos pilares son insuficientes para definir el concepto de la universidad moderna. En la actualidad ha cobrado un valor asial un tercer pilar, el que constituye la universidad como desencadenante del desarrollo social, humano y especialmente tecnológico, a través de la llamada transferencia de conocimiento. Un tercer pilar que no lleva mucho tiempo entre nosotros, pero que en la última década ha logrado modernizar la universidad de tal forma que la ha convertido no solo en la casa del saber, sino en la fábrica del hacer. Y de esta concepción de la universidad como motor de desarrollo surgió en 2008 nuestro primer plan TQE. Un plan que a lo largo de esta década larga ha invertido más de 28 millones de euros en hacer de la estrategia de la transferencia de conocimiento universidad-empresa una oportunidad cierta para muchos estudiantes universitarios. La estrategia TQE se ha configurado como una pasarela firme entre la formación teórico-práctica que ofrece la universidad y las necesidades reales del mercado y de la empresa. Por eso fue una excelente idea dotar a esa estrategia con el incentivo que suponen siempre unos premios. Los premios y concurso son siempre un estímulo, un acicate para acelerar a florar el talento y para poner negro sobre blanco lo que de otra forma quizá se quedaría en el terreno de las meras ideas. Así, los tres frentes que cubre este concurso como la puesta en marcha de proyectos Dimas de Masí en colaboración con las empresas, como lo hemos visto hasta hace momento, el registro y comercialización de tecnología propia y, por último, la explotación directa de la tecnología propia mediante la creación de nuevas empresas, contribuyen tanto a la demostración de ese talento como a su conversión en proyectos tangibles, reales y con futuro propio. La estrategia TQE, por tanto, ha supuesto un gran salto cualitativo y cuantitativo en materia de transferencia de conocimiento para las universidades castellanas y leonesas. En este tiempo, las universidades participantes, que han sido todas las de Castilla y León, han facturado al sector empresarial más de 169 millones de euros en concepto de I más D y consultoría. Una cifra nada despreciable y que demuestra que esos 28 millones invertidos se han multiplicado casi por seis. Somos conscientes, por tanto, de que invertir en talento de Castilla y León es invertir en un futuro mejor para todos. Asimismo, en este periodo, las universidades han apoyado la creación de empresas, han atendido 2.500 emprendedores y han impulsado la elaboración de 774 planes de negocio. Todo lo cual se ha traducido en la creación de 254 nuevas empresas. Y en la parte de desarrollo industrial y patentes, podemos congratularnos de que el conjunto de las universidades han presentado 373 solicitudes de patente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, teniendo 31 patentes internacionales y haya suscrito 73 contratos de licencia. O que hayan registrado 437 nuevos programas y aplicaciones informáticas y que hayan presentado 1.194 propuestas en colaboración con empresas a programas internacionales de apoyo a IMAX de Masi. Todo lo cual nos lleva a constatar que la facturación anual aumentó un 30% en el periodo TQE 2008-2018 con respecto al inmediatamente anterior. Así como que el ritmo anual de creación de empresas, como el de las solicitudes patentadas, se ha cuadriplicado en estos últimos 12 años. Por eso podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos o a pecar de optimismo excesivo, que el programa TQE ha iniciado un cambio cultural en nuestras universidades, pero también en nuestras empresas. Y quiero aquí destacar el papel de la Fundación de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores de Castilla y León fue STIL como órgano coordinador de muchos de estos proyectos, así como de los dos concursos, Iniciativa Campus Emprendedor y Desafío Universidad-Empresa, que nos convocan en esta jornada. Ambos concursos han concitado desde sus orígenes un enorme interés dentro de la comunidad universitaria de Castilla y León. Lo demuestra el hecho desde que sus inicios, allá por 2009, el concurso Iniciativa Campus Emprendedor acumula 815 propuestas presentadas y que ha dado lugar a 32 nuevas empresas basadas en el conocimiento universitario. Y, por su parte, el concurso Desafío Universidad-Empresa, desde su creación en 2013, ha recibido 404 demandas empresariales y 411 propuestas de solución por parte de los investigadores universitarios. Sin olvidar que esta línea TUCUE, además de otorgar estos premios, ha permitido identificar un buen número de posibles proyectos adicionales de I+, D+, I, que las universidades han canalizado a través de convocatorias propias denominadas lanzaderas. Toda esta fase posterior ha dado lugar al menos a 62 proyectos concretos o bien ya desarrollados o bien en fase de desarrollo. Sin embargo, en este punto, quiero llamar la atención también y poner el foco en un aspecto que no debemos olvidar. Es evidente que la tecnología desempeña un papel prioritario tanto en la estrategia TUCUE como en el desarrollo de estos dos concursos. Pero me gustaría recordar que hay una mención especial en el primero de ellos al emprendimiento cultural, social y humanístico. Algo que no debemos descuidar y los departamentos y profesores de disciplinas humanísticas y sociales no deben darle la espalda a este tipo de iniciativas, porque en el campo de las humanidades también debe haber cada día más una verdadera transferencia de conocimiento entre la universidad, la sociedad y el mundo empresarial. Y para terminar, quiero centrarme de forma más pormenorizada en los ganadores de esta edición. Grosso modo, se observa en la temática de los trabajos, proyectos e iniciativas premiados el apego que existe entre las inquietudes de los investigadores y grupos de investigación y la realidad que nos envuelve. El medioambiente, las energías renovables, las industrias 4.0, la elaboración de nuevos materiales, la preocupación por las enfermedades del siglo XXI o el llamado Big Data están entre las preocupaciones recurrentes y las posibilidades empresariales que han obtenido galardón. Y en este sentido, debemos ser conscientes de la practicidad que nos exige el modelo empresarial actual. La empresa de hoy no es solo una empresa dispuesta a satisfacer las demandas del mercado, no es solo una empresa con vocación de servicio, sino que es un modelo de empresa en constante cambio, en permanente renovación y que debe ser capaz no solo de dar respuestas a esas demandas, sino de anticiparse a que siquiera esas demandas se produzcan. De la capacidad de imaginar y prever lo que la sociedad va a necesitar, dependerá en buena medida su viabilidad y su futuro. Y si en Castilla y León somos capaces de competir en esa liga, en poco tiempo nuestro poder de atracción crecerá y el talento que es evidente en vosotros, en quienes estáis hoy aquí con vuestros proyectos premiados, servirá como polo de atracción para el talento exterior. Ese es uno de vuestros retos y esa es una de nuestras responsabilidades, la de contribuir a fijar y atraer talento a través de iniciativas como la de estos premios. Así pues, mi más sincera felicitación a los premiados por su trabajo y dedicación. Mi respaldo, una vez más, a las universidades y a sus respectivas oficinas TQE por su compromiso y responsabilidad. Y mi agradecimiento a las empresas por su apoyo e implicación en este programa. Como decía al principio, hoy es un día que nos convoca aquí el éxito, pero el éxito, si además es compartido, siempre sabe mejor. Y finalizo con una frase en el que tal vez sea el inventor más célebre que han visto los tiempos, el genial Leonardo da Vinci y que resulta muy a propósito de esta ocasión. La ciencia más útil es aquella cuyo fruto es el más comunicable. Y en esto, no cabe duda, habéis triunfado. Enhorabuena y muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.